¡Hola, más gente! ¡Ay, qué pasa mismo! Pues aquí recordamos con una parte de aquí más de Kirby Adventures Gruey Hemos vuelto en forma de chapi Porque nos toca hacer el coliseo Que no lo hemos dejado Os juramos que en su momento no nos acordamos Al día siguiente yo ya sí que lo vi Lo vi, mientras editaba el vídeo vi ¡Hostia, nos hemos dejado el coliseo! ¿Qué cosas? Seguro que lo spamean poquito Poquito, ¿eh? Pikachu, he dicho de coger ¡No! Y ya está, me he cogido al inicial de Pikachu ¡Naruto y Sakura se enfrentarán a... ¡Uh! ¿Ves? Esto es lo que te moda, tío ¿Ves? Aquí tienes movidas Paraguas Es el momento del paraguas ¡Oh, látigo! ¿Quién era el que... Kion, ¿no? No, Kion o Kiwi ¿Era Kiwi? La amante del látigo ¿Cojo el látigo? Ahora que sé que está esto A ver si lo puedo hacer yo bien ¡Hostia, Pedrín! Es verdad, que ahora está... ¡Hostia! Y se puede hacer súper fácil con el joystick Se puede hacer súper... Se viene el látigo No, esto no No, esto no es látigo Dale con el látigo Dale con el látigo Que no adquiere electricidad, Karlin Tienes una obsesión con la electricidad Que está muy rompida, ya lo sé Kione, ¿no? Era Kione fan del látigo Pues Kione, lo pillo por ti Que no estás ¡Ay, Dios! ¡Hostia, casi cojo el tornado! ¿Ves? Están todos los poderes Esto ya te lo expliqué ¿Qué es eso? ¡Ah, Capum! Sí, Catapum Y Catapum Por lo general Catapum es mala idea Pillarlo, ¿vale? Catapum y micrófono es mala idea Porque... Hay razones evidentes Hay muchos jefes Con mucho Catapum que hagas Hay muchos jefes El martillo Hombre, el martillo Puestos a preferir Preferiría el martillo O el tornado Porque el tornado Te vuelves totalmente invulnerable Y tiras como un descosío Pero quiero hacer esto, tío Y además esto Con el de estos Se hace súper guay Yo voy a coger algo que me gusta No porque este es más OP o tal Si se pone la cosa fea Pues algo OP El fuego me gusta Ah, Felipe Fuiste tú, ¿no? El que me dijo lo del desbloquear Es que los de... ¡Los de YouTube! Me dijeron que Pasándote este Desbloqueas el de verdad Yo no me voy a... ¡Hostia, puta! Espera, que este hay que darle con... ¡Hostia, terrible! ¡Toma, tonto! ¡En los huevos! ¡En los huevos! ¡Hostia! Espérate que le hago un huevo de daño Un huevo de daño ¡Hostia, pedí! No más... Vamos Ah, tiene... Tiene tiempo Ah, bueno, sí Porque supongo que habrá que hacerlo ¡Uy! ¡Ey! ¡Tu puta madre, cabrón! ¡No! Déjame comerme el látigo ¡Joder, con estos jefes que huelan! ¡Me cago en la puta! ¡No puedo abusar! ¡Tira, coño! ¡Toma, la he rebotado! ¡Toma, toma! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, que te mata! ¡Baby! ¡Tira del látigo! ¡Hostia! Porque soy un ser muy inteligente ¿Me das la opción, eh? Sí No sé ¡Uy! ¡Efet! ¡Bienvenido a la familia! Creo que no era la fie Pero bueno ¡Efet! Tío, por favor Tira... Tira mierda Tira mierda, por favor Hostia ¿Por qué me hace daño cuando le pego una patada, tío? Pues porque Es muy indudable Una patada poderosa tiene que tener un punto débil poderoso Soy luchador como pego a uno de magma, tío Gracias Ah, sí Bueno, he dicho a Fet, ¿no? Eres Fet Hostia, aquí hay tomates fuertes aquí Aquí se viene Se viene, bro Se viene No gaste los tomates Dame un besicombre Ay, también es verdad Hostia, pues a los posees Me parece que no van a aparecer más, ¿verdad? Seguísimo Ahora puedes elegir Entre dos poderes, nada más Sí, se me parece Vale Bueno Ya hemos gastado dos tomatos ¡Dos tomatos! ¡Ahí los tomatos! Hostia ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Plumita! ¡Plumba, plumba, gay! Coño A ver ¿Salís o no salís? ¡Qué nomás, qué daño! ¡Oh! ¿Cómo se hacía lo de...? ¡Ah, sí, no! ¡Mi poder! ¡Hostia! ¡Coletazo, coletazo! ¡Fum! ¿Hace cosas muy raras este ataque? ¿Por qué no me hace lo que yo quiero? ¿Cómo se hacía el ataque? ¡Madre mía! ¡Ah, claro! Así hacia arriba, ¿no? ¡Es airuken! ¡Airuken! ¡Sorio! Yo creo que me pongo aquí arriba, tío Sí, el del luchador está muy roto, eh ¡Hostia, Pedrín! ¡Nani! ¡No! ¡Ay! ¡Corre! Pero, tío ¡Uy! Este ataque no es muy guay No es muy Family Freely con... ¡Con el joystick! ¡No se puede hacer con el joystick! ¡Hostia! ¡No se puede controlar bien el... ¡Ay, Pedrín! ¡Que no se puede controlar bien con el joystick! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mi poder de pluma! ¡No! ¡Pluma! ¡No! ¡Mi poder! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡No se puede hacer con el joystick, tío! ¡Se descontrola! ¡Ah, mira! ¡El tomate es infinito! ¡No, infinito! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no son tomatitos finitos! Son tomaticos Pues coge uno de los grandes y también... ¡Ah! ¡Eh, Surf! ¡Gracias! Que no se puede... Con el joystick no se puede, tío Yo no sé... Bueno, yo creo que Surf es mejor Nada, voy a coger el de planta ¿El de planta? Sí, no hemos dado mucho ¡Hostia! ¡El macaco! ¡Este nos mata! ¡No le hemos dado mucho amor! ¡El macaco, tío! ¡Este nos mata, tío! ¡Que el macaco nos pegó una paliza! Ahora no tengo el barcelador, tío Tócate los cojones Hostia, me ha durado el poder, vamos Sí, una barbaridad, la verdad ¡Oh! A Bulbasaur nunca le dan amor Ahí está ¡Oh! Bueno, es lo bueno Que si se me tira Y si no un chorro... Un chorro en los huevos Aquí no se podía cargar ¡Oh! ¡Macaco! ¡Hostia! ¡Falcón Pouchy! ¡Está cagado! Te he metido el arcoiris por el culo Lo normal ¡Oh! Toma ¡Rebote! ¡Túbalo! ¡Rebote! ¡No, cómo se lo devuelves! ¡Toma! ¡Eh, puto! Es porque me hace daño de contacto, tío ¡Ah! ¡Ay, no! ¡De poder! ¡Joder! ¡Cuidado que viene! ¡Que se calienta! ¡Que se calienta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia, no! ¡El macaco se cal! ¡No! ¡Madre, me ha tornado, tío! ¡Ay! ¡Tragáselo! ¡Vámonos! ¡Ese! ¡Torrito de los huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Cuidado, culedazo! ¡Oh! ¿Qué te ha pasado? ¡No! ¡No! ¿Qué coño he disparado? Bueno, he cogido agua ¡Ah! ¡He cogido un proyectil suyo! Este nos mata, ¿no? Este, este nos mata Este que se calienta, que se calienta, eh, bro ¡Que se calienta, que se calienta! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¿Qué te quieres ahora, Barry? ¡Es Barry, tío! ¡Coge un poder, por si acaso, eh! No vaya a ser que te ponga en el de dormir ¿Os acuidáis? O sea, os acuidáis, ¿sabes? ¿Os acordáis? ¿De Barry? ¿Y su poder de boy? Cogemos tomates pequeños, ¿no? Sí ¿Me los como? ¿Todos? Sí Por si reaparecen No creo, porque te llenan la vida, eh Cada vez no van a dar uno peor Hostia, espadita, eh Tienes a Link No, no, tengo surf ¡Tengo surf! ¡Hostia! ¡Hostia, la valquiría! La valquiría mola mucho, joder Hostia, además, este era el mano No me acuerdo ¿Qué hace? ¿Qué hace? No lo sé, pero... Bueno, chorrito de los huevos ¡Que me caliento! ¡Que me caliento! ¡Que me caliento! ¡Ay, yo también! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que nos cae encima! ¡Tatatá! ¡Vale, mía! Vale, vale, todo bien Hostia, cada vez que cae Le caigo yo encima, eh ¡Cuidado, bro! ¡Que te cae encima! ¡Que me ha quedado! ¡Para acá, para! ¡Toma, chorrito en el culo! Me ha pegado Me ha pegado un puñito, tío ¡En los huevos! ¡En los huevos, bro! Cazao Surf en la cara ¡Madre mía! ¡Qué cosa más fácil! Este ha sido más sencillo El puto mono es... Hostia Va, cógelo, total No, no No, no, nos caen Es que si te mueres, te mueres, eh No creo, ¿no? Hombre, a ver Si te mueres, desaparecemos los dos Coge el puto tomate Total Tu es cooperativo Ven aquí a darme un beso Tranquilo ¿Quieres algo de eso? Relax Es que este... La verdad es que lo haces... ¡Oh! Y pumba Y pega mucho Hombre, tú que no tienes que hacer el poder de paja Está ok ¡Hostia! ¿Este qué hacía? ¡Hostia! ¡Mierda! Que este rebotaba Que era un desfase, tío Nuestro amigo ¡Oh! Que recuerdas en... New Super Mario, eh ¡Oh! ¡El Goron! ¡Por la espalda! Fusen ¡Hace el Fusen, tío! ¡Cómo, cómo, no, Fusen! Espera, espera Que es una foca unicornio, tío ¿Qué unicornio? ¿Qué hablas? ¿Es un unicornio? ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, bro Estás comiendo una de tremenda polla Que no es normal, eh O sea, por favor Me he quedado en un sitio ahí Rico, rico Hostia, que viene Adiós Venga, hasta luego Adiós poderes Venga, adiós ¡No! Bueno, al menos tengo un poder Yo voy a morir ¡Ay! ¡Toma, bro! ¡Ay! ¡Cuidado, que viene! ¡Aaah! ¡Como, comueno! ¡Coño! ¡Ay! ¡Quiero que rebota ahí! ¡Hijo de puta! ¡Ah, toma por culo! ¡Gordi, globo! ¡Hostia, pues! ¡Toma, ronda 5! ¡Hemos durado una barbaridad! ¡Ha sido un desfase! ¿Así funciona esto? ¡Así funciona esto! Vale ¡Gigi! ¡Gigi, huel, playa! A ver, con la diferencia De que ahora, pues ¡Coño! No vamos a comer los dos tomates Nada más empezar Sí, no vamos a gastar Aún así, ese nos ha partido la cara Tal cual A ver, el primero El primero era volador, macho ¡Surgulado mucho, tío! El primero hay que... ¡Hostia, no sé! Sí, igual Si coge el poder que más te guste El de luchador este El de luchador estaba bien No, pero es que Al primero no le puedo hacer nada, tío Porque vuela todo el rato Pues si te le pusiste la cabeza Y le pateaste ahí hasta la muerte ¿No? ¿Fue el que le pateaste tú? Y el a mí Ah, mira, ahora va lo rándolo Ahora el yeti Ah, que va aleatorio Es que el de magma No le podía pegar, tío No sé por qué Creo que me hacía daño Por ser de magma Pero con este con el... ¡Hostia, cabrón! Este con la puta inmunidad, ¿sabes? Y este lo mismo con la inmunidad Está demasiado roto O el chorrito de los huevos Vámonos Que se calienta el co... ¡Uy! Ahí sí Pero ¿qué pasa? Que no puedo salir de aquí ¡Ah! Joder, qué asco ¿Por qué no sale el chorrito hacia abajo? Ahora ¡Pruca! Ah, vale, que tengo que mantener, ¿no? ¡Cuidado! Que hay nieve ahí Bueno, hielo, bueno, no varías Oh, oh, oh Hostia, paraguas, ¿eh? ¿Ves? Añadez el paraguas Bueno, magia Potagia ¿Pillamos algo? Sí Sí, porque si no, por lo menos Al menos hay que pillar un tomate por... Hostia, el robotito ¿Cuántas rondas son? Hostia, Sonic mecha Madre mía, ¿dónde se viene? Este... Ya no me acuerdo ¡Yo tampoco! Bueno, yo solo tengo que hacer... Tornados ¡Uy! Cuidado que viene Que se calienta Hostia, que cojones Baja, baja, hombre ¡Ve para calentar, eh! No, es una broma, hombre Venga, sal Tonto Ahora ¡Uy, el misil! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Que se calienta Eso pasa ¿Qué ha pasado, hermoso? ¡Toma! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡Naní! ¡Naní! Hostia, ¿qué hace? 360 con el... Con el... Con el lácteo ¡Hola! ¡Que se calienta, tío! Vamos a darle, dale ¡Que se calienta! Pero ¿cómo he hecho eso de... Pero todo el rato ahí... ¡Manteniéndolo! ¿Qué ha hecho? A ver Hostia, mía Tornado No, eso no A ver, cojo este tomate ¡Ay, cómo lo he hecho! El chiquitico Ven aquí Y listo ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Soy poderoso! En el aire ahí, eh Pero está Hombre, está bien, eh Imagínense con los dragones ¿Y me hago invulnerable? ¡Sí! Hace tics de invulner... Ah, no, no, no Solo salpichar El bumerán no me hace mucha... ¿Puedo, por ejemplo, cubrirme? No ¡Mmm! ¡Es tan poderoso como Arturito! ¡Oh! ¡Se viene! ¿Este quién era? ¡Ah! ¡El pollo! De fuego 13, ya me has pasado algo Ya me... No he estado adelante, eh Ayer tendría que tener La cuarentena Y no lo hice Este dijamor Hostia, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo te va hacia delante? Eso tío Aquí estamos descubriendo ataques nuevos Lo que pasa es que este no tiene Ningún ataque de imponebilidad Así que... ¡Hostia! Más me vale utilizar el... ¡Hostia! ¡Joder, tío! Si se congela Porque hay otro compañero Haciendo cosas Toma, toma Aquí viene, aquí viene Que se calienta Toma Tío, se pegan dos años Pegando con el ataque A todos lados Qué fácil con esto, tío Ya ves, tío Es que la inmunidad está muerta La inmunidad del tornado No tiene Vale que... ¡Pumo! Manejarnos un poco cabrón Oye, si metes bien ese rayo El de hacia abajo Pero mira mi vida O sea, es que... O sea, aquí hay que morir Como un cabrón El tornado está... Está muy roto ¡Hostia! ¡Hasta ganan el tomate! ¡Látigos! ¿Verdad? ¡Látiguito! Tomato Tomato, ¿no? ¡Qué remedio! No queremos que muera ¡Benchito! Poderosísimo Los poderosos picos ¡Hostia! Mira Ya la llegamos en... ¡Hola! En el templo perdido Vale, hemos caído ¡Pobre! No nos ha visto venir Y sí Venga ¡Buah! Y te quedas aquí Venga A recibir ¡Logmini! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Qué cría! ¡Joder! Deja de soltar putas estrellitas ¡Uy! ¡Cabrón! ¿Cómo puedo coger el elástico? ¡Sí, nena! ¡Ay, que no puedo! Nos hemos calentado Sí, sí Nos hemos calentado Porque este cabrón ¡Uy! ¡Que me he agafado con couches! En un momento Nos la ha liado ¡Muere, puto! ¡Joder! ¡Muere! ¡Venga! ¡Oh, guapo! En el aire Debe ser si salto Y le doy a un lado A algún tornado lateral ¡Muere, puto! Bueno, sí Nos podemos conformar ¡Piedra no, eh! ¡Piedra! ¡No! ¡Piedra no! Bueno, te haces inmune Y lo mato a tornado Este era fácil. ¿Qué pasa? ¿Se muere? Este era super fácil. Este es un boss de los pequeñitos. De puta madre. Ah, bueno, espérate. Amigo, espérate. Cuidado. Cuidado, que ahora viene el otro volando también. ¿Qué uno me da? A ver, que viene, que viene. No. Otro volando grande. Toma. No, le he dado con la lancita. Llego a dar con la lancita de los huevos, me río. Que viene, que viene. Oh, es platino. No, era verde. Ah, perdón. Buah. Cuidado, explosión. Explosión no cenar. Encima le rompo las cosas, tío. Mira, mira, viene. ¡Ay! ¡Uy! ¡No me carga! ¡Ay! ¡Muere! ¡Haya! ¡Que está muy loco! ¡Que soy Kirby! ¡Que tengo cara de mala hostia, amigos! Ya está, ya está. Ninja. ¿Quieres ser ninja? ¡Ah! ¡Ninja! Pero me gusta. Porque en una caja, tío. Porque el de la caja seguro que también se gasta. No aparece nada detrás de él. ¡Oh! 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 Aparece, cabrón. ¡Vamooos! ¡Toma! ¡Hostia! 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 La cara, ¿no? ¡No! ¡Bueno! ¡Cámbiate papeles! ¡No! ¿Cómo se hacía eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es verdad! Estás calentado, eh, la Andrea. ¡Ah! ¡Qué ha pasado! ¡Ooooh! 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 ¡Puoy! ¡Esta suena a ver esto, una mierda, tío! ¡Qué Spooky! Te reviento, eh, paño. ¡Ay! ¡Ooooh! 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 ¡Ay! ¡Pero no me hagas eso, joder! ¡Ay, tío! ¡Venga, hombre! ¡Yopoooy! ¡Esto le doy a todos, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Explosión! ¡Nutelar! ¡Toma, bro! ¡Coge! ¡Coge, coge! ¡Coge, coge! ¡Oh! ¡Oh! ¡Contento! ¡Mmm! Tomatito. ¡Ven aquí, bro, mis brazos! ¡Oh! Espada, tornado. ¡Hostia! Se viene ronda... Ronda tocha, eh. No sé cuántos voces hay. ¡Glariosarpe! ¡No, no, 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 no! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma, qué broma! ¡Qué broma! Podemos cubrirlo. No me interesa. ¡A mí tampoco! ¡Jajaja! ¡Una piedra salvaje! ¡Hostia, la piedra, tío! ¡La piedra cheta! ¡No, no, 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 no! ¡Qué broma, qué broma! ¡Eres fuerte, tío! ¡Cabrón! 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 Creía que iba a seguir hacia atrás. ¡A ver, por favor! ¡Agua! ¡Es que te mueres, te mueres! ¡Es que la inmunidad, tío! ¡La inmunidad, necesito la inmunidad! ¡Ay, pero por qué bajas aquí?! ¡Ahora me lo pega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Fuck you! ¡Que sabía yo que no se iba a pegar, tío! ¡Bueno! ¡Lo malo es que yo no puedo hacer ataques de nada! ¡O sea, solo puedo hacer tornado! ¡Hostia, eh! ¡Cuál shock! ¡Uh! ¡Piquito! ¡Madre mía! ¡Fuego, bro! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A tope ahí! ¡Ah, sí! ¡La verdad es que sí! ¡Claro! Lo que pasa es que con el joystick es un poco... ¿Ves? Me sale siempre ese ataque, tío Es simplemente... Es que, claro, no tengo que... ¡Métete! 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 Espero que... Espero que no la hayas liado... ¡Ah! ¡No, no! ¡Pero, pero, pero! ¡Que le estás cayendo! ¡Vamos! Ya sabemos para qué es la caja, gente Ya sabemos para qué es la cajita A ver... ¡Me cago en la puta caja! ¡Quierta la caja! ¡Pero coges la caja, tío! Es que la coge pasando por encima nada más ¡Ah! ¡Me cago en la hostia! ¡Ah! ¡Bros! ¡Ven aquí! ¡Un pico! ¡Un pico! ¿Dónde estás? No te puedo dar un pico entornado, tío ¡No me muevas! ¡Vamos! ¡Pumó! ¡Puto! 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 ¡Pero! ¡Pero cómo se hace el cometa, tío! ¡Ah! ¡Corriendo! ¡Mejor! ¡En el aire hace un launch! ¡Y corriendo! ¡O si no hace eso! ¡Ese giro! ¡Ese lo tiene que ser! ¡En el aire! ¡Y corriendo! ¡Sí! ¡Más, más! ¡Ahí estamos ahí! ¿Dónde estoy? ¡¿Dónde estoy?! ¡Casi muerto! ¡Oye! ¡El tomate! ¡Bro! ¡No sabemos qué es eso de esquivar, tío! ¡Y bloquear! ¿No había un botón para bloquear o algo así? ¡Y además te hacen cune, ¿sabes? O sea, es... ¡Ay, le mao! ¿Y la fusión qué, bro? Nos fusionamos y lo matamos a A, ¿no? ¡Juego que te dé puente! ¡Cuántas rondas había! Pues muchas, seguro Pero vamos, que si no sale bien, pues ya está, se ha terminado ¡No! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Nada! ¡Vamos, sobraos! O sea... ¡Venga, foca! ¡Bro! ¡Que te calientas! ¡Que venga por mí, tío! ¡Que venga por mí! ¡Venga por mí! ¡Lo dejo aquí en la esquina! ¡Venga, vea! ¡O sea, que rebotan! ¡No, no, no! ¡Coron, coron! ¡Se ha calentado! ¡Ah, que no lo puedo hacerlo antes! ¡Oh! ¡Cosa! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Puto pececillo! ¡Es una foca! ¡Es un pez! ¡No sé! ¡Cada vez dices algo distinto! ¡Es una foca como! ¡Está muy thick! ¡Eso es coincidimos, ¿no? ¡Ay! ¿Ves como es un unicornio? ¡Es un unicornio! ¡Que tiene cuerno, coño! ¡Y dale con el puto unicornio! ¡Cállate ya, eh! ¡Que no te llames unicornio! ¡Que lo precioso es que son los putos unicornios! ¡Mira, que poderes tenías! ¡Oh! ¡El árbol, bro! ¡Que tenías el poder de la capitana, tío! ¡No! ¡Inmunidad y a tope! ¡Sí, tío! ¡Que la capitana es muy odiada, la verdad! ¡Eso es bien, eh! ¿Qué vamos a tener aquí? ¡Arbolito! ¡Ah! ¡El árbol! ¡Joder! ¡No me acuerdo de este! Este es el que... Este es el que... Si, con el fuego le hiciste catapuch y... ¡Pum! Y con este va a ser parecido, ¿no? ¡Ah! ¡Mucho ataco, miedo, eh! ¡Ay! ¡Que me zaborea! ¡No! ¡No! ¡Estaba rico! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero le he pegado! ¡Ah, ya está! ¡Easy! ¡Es que nos quedaban los más fáciles, tío! ¡Ah! Has dicho como... El... El de guardiores de la clase, ¿no? Se mete ahí... ¡Ay! ¡El avión! ¿En serio? ¿El avión? El avión, entonces es con... Sí, con los aviones. Bueno... Mira, Gumi... ¿Esto como era? Agitar... ¿Quién soy, Rosa? A cargar, ¿no? ¡Joder, tío! ¡Qué pereza! ¡Joder, con las pajas ahí! ¡A ver, estoy pa' pajas, coño! ¡Ay! Yo solo tengo que machacar a ambos, ¿sabes? ¡Ay! Me ha pegado un manozazo, ¿pero te crees tú? ¡Qué pereza! Bro, agita bien, tío. Que se te da bien. Que se te da bien, tío. Que se me mueven las cepillas, tío. ¡Jajajajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡No escuchéis, niños! A ver... Ya tengo calor. Menos mal que no es verano. Antes hablaba con cara. Esto es... ¡Ah! ¡Oh! ¡Postia! ¡Ay! ¡Por detrás, no! ¡Por detrás, no! ¡Por detrás, no! ¡Hoy, no! Bro, que es muy efectivo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que viene! ¡Que te gustan las cepillas, bro! ¡Cállate! ¡Concéntrate! Un sancho crítico por detrás, macho. ¡Mira! ¡Yo estoy sudando! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Ahora venía el tocho, no! ¡Sí, el tocho! ¡Ay! Ya se ha acabado, menos mal. ¡No tenemos tomates, tío! ¡Vamos a morir, tío! ¡Vamos a morir en las puertas! ¡Yo estoy muerto! ¿Qué hago así? ¿Confiemos en el tornado? No. No funciona. Escóndete, bro. Escóndete. ¡No, hombre! ¡Yo soy valiente! ¡Te lo mato, te lo mato! ¡Ay! ¡Me ha rebotado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si le das al bloqueo, te rebota! ¡Mira, mira! ¡Pero si ya brillamos! ¡Ah! Para saber dónde estamos, ¿no? ¿Dónde está el suelo? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué brilla el suelo, tío? Pues por eso mismo. ¡Para ti! A ver, aquí ya me encargo yo. ¿Tú? ¿De qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hará que había que chupetear? Al menos. Bueno, esto no. Pero luego sí. Luego sí que hay que chupetear. ¿Qué me ha chupado? Me ha chupado poderoso, tío. Puto, eh. ¿Cómo no? ¿Que no haces eso, cabrón? Es verdad que no lo hace. Soy tonto, tío. Yo lo paro, yo lo paro. Oh, 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 oh. Hola. ¡Hostia! Oh, 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 oh! ¿Qué? Joder, tío. Yo te juro por Dios que lo he intentado. ¡Kiribí! ¡Ay! Me he morí. Venga. Me he muerto. No, no, no. Nani, nani. ¿Cómo que no, 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 nani, nani? Me he muerto, he muerto, bro. ¿Qué me hace? ¿Qué hace esto? Pues disparate. Lo mato. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! Ahora viene la digi-evolución. Me jodas, tío. Me jodas. Me jodas. Había más fases. Claro, con la paviseta. ¡Oh, hace mi vida! ¡Oh, hace mi vida! ¡Con mi vida! Buah, ninja, ¿no? Tiene unidad al atacar hacia delante corriendo, ¿no? Hace ahí, con las zapadas. ¿A este de aquel al revés? Y puedes spamear ahí los kunais a tope. No me puedo agarrar al final del mapa, tío. O te agarras una esquina y yo... No me puedo agarrar a una esquina, tío. ¿No? No puedo, tío. No puede ser. Pero bueno, saltar. No hay pared, ¿no? Saltar y kunais. No puedes agarrar tan aquí. Saltar y kunais. De toda la vida de Dios. No flotas, tío. El Skirby, coño. Flota. Los frijolitos. Te inflas. Y... A flotar. Hostia. Encima lo acabas de hacer así, como Luffy. Cuando hace el giganto. Claro. ¿Sabes qué? Se infla los huesos, ¿no? Para acordar. Los huesos. Se infla los huesos. What the fuck? Se pone todo un mazacote, ¿no? Ah, más bueno. ¿No es esto, One Piece? Pero no soy el único, ¿eh? De Elena tampoco aquí. Oh, One Piece. Uy, pues os estáis perdiendo un anime muy guay. Porque no tiro kunais. Yo espero a mi siguiente waifu. ¡Ay! Que... Que le guste el anime. Y lo veo con ella. Hostia. Los pinchos, ¿no? Ya está. Ya está. Yo no quiero verlo solo. Yo soy tu waifu, bro. ¡Ah! Tú me vas a hacer esponjas. ¡Ay! Estoy... Vamos, vamos, ¿eh? Gente. A la primera. Ahora sí, ¿no? A la primera, ¿eh? Hostia. Ahí, ahí, ahí. Qué pasa, qué pasa. ¡Ay! Cuidado. Ahí viene para otro lado. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Qué difícil, chaval. No se note. No se note el tornado. Gente. Hola, Youtube. Ya sabéis. Si tenéis problemas, tornado, eh... No tengo que dormir. ¡Ay! ¡Inmunidad! Sí. Se va a la verga, pero bueno. ¡Vamos! ¿Dónde está aquí? Hostia. Adiós. Era con canta. No le puedo hacer daño, ¿no? Pero... Inmune. ¡Vamos, vamos! ¡Mi momento! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Vámonos, bro! Este juego hace físico. Has sobrevivido, ¿no? He sobrevivido. Ya está, ¿no? Yes. ¿Ya vale? No, porque ahora tenía otra. ¿Cómo va? Que van tres ya. La regla del E3, ¿dónde está? Tranquilo. Nintendo. Ah, vale, vale. Joder, que ya la vida... Ah, no, que sí, sí hay algo más. No, vale. Y me decía, a lo mejor no sacan aquí algo bueno. Que tengo calor, coño. No. ¡Vaya! ¿Hemos sacado un oro? Mi dedito. ¿Hemos sacado un oro? Superado. ¡Vámonos! ¡Hemos sacado un oro, amigos! A la primera. ¿Esperabais menos? Yo no. Claro. La delante es segundo plata. Oh, estamos tristes. Multijugador. Estamos tristes. Hemos sacado un oro, gente. Vaya, no hay coliseo especial. Pues entonces ya sí que sí, hemos terminado. Porque lo otro hay que desbloquearlo con el extra. Y la verdad es que no apetece pasarse el extra. ¿Os han gustado los tornados? Madre mía, más ha morido imposible, pero no. Los de Twitch, ya sabéis lo que tenéis que decir. Y para los de YouTube, ahora sí que sí, terminamos y zanjamos esta serie finalmente. Así que nos veremos en la siguiente, que será lo que Dios quiera. No os olvidéis de darle un like, comentar, suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para que os llegue todo el porni. Nos vemos en otra serie. Adiós. Buen día.